... Pues hoy se abren formalmente las puertas de la nave procesadora de tabaco más moderna y mejor equipada del país. El éxito futuro del sector también es gracias a la visión del Presidente de la República, Luisa Binadero. Quien creó la Comisión para el Relanciamiento del Sector Tabaco, pocas semanas de tomar posesión de su cargo. Esta comisión es liderada por el Ministro de Industria y Comercio, Víctor Benisono, aquí presente y está a cargo de coordinar y planificar las actividades públicas y privadas que asegurarán un crecimiento estable en años promedio. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!